melisa preparada vamos a correr ok si 1 2 3 corremos melisa brazos arriba y corre 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 sigue corriendo vamos corre 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 está bien está bien arriba 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 suave benito bien bien melisa muy bien vamos a meter a la derecha por que te aterrizas dani pregúntale por favor si nombre si nombre este es 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 es